Rojo, eh ¿Qué pasó? Ah, ojo, eh Ojo, que aquí está Freddy Y aquí estoy yo ¿Y baby? ¡Ay! ¡Hijo! ¡Ay! No había visto que en este juego Hay otro modo que se llama Classic Mod Aquí está, vi No sé cómo es esto Voy a probarlo a ver qué pedo Modo clásico Le voy a dar noche a uno Me imagino que es normalito así de Ay, cabrón Así normalito de las cámaras, ¿no? Ah, Simón Sí normalito de las cámaras, güey Presioné ese para ver las cámaras Ah, vale Entonces es normalito O sea, sí, es así Está sencillo, ¿no? Acá hay una forma de cerrar las Las ventilaciones o algo así Mira, aquí está el Funtime Freddy, güey Espérate, espérate, espérate Aquí veo un brazo, tú Aquí veo un brazo Ah, ojo, eh Ojo, que aquí está Freddy Y aquí estoy yo ¿Qué debería hacer? ¿Será que la cierro una vez? ¿Y baby? ¿Cómo está, muchacho? Vale Eh, por seguridad Por seguridad La cierro una vez, tú Hola, buenas tardes Me está acercando el cabrón Yo siento que ya está aquí No los veo en la cámara, güey Voy a, voy a confiar, güey Voy a confiar y voy a abrir Necesito ver en las cámaras, tú ¿Qué pasa? ¿Y este güey qué? Güey Y me quedé las cuatro, güey No, este güey se iba a matar, güey Nada más de pura suerte ganaría, güey No, 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 no Ni queriendo dan las seis, tú Vale Pues sí me salvó el milagro, tú ¿Estuvo sencillo? No lo siento tan complicado como el otro Ah, es diferente Presiona Shift para la linterna Ay ¿Y luego? ¿Y luego qué le hago acá? ¿Qué le hago? ¿Me lo quedé viendo? No, no entendí bien ¿Qué pedo, güey? Me va a... ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pedo, güey? ¿Tanto bizarro es? ¡Ataquen, oligero! ¡Qué! ¡No! ¡Ori! ¡Prr! Güey, tampoco nos lo avisan, güey Espérate, espérate, vamos, tranquilito Tranquilito, güey, tranquilito Espérate, espérate, espérate Creo que aquí me tengo que quedar quieto, ¿no? Voy a avanzar, ¿eh? Voy a avanzar Creo que cuando escuches el sonido Me tengo que quedar quieto, tú ¿Vale? Creo que funcionó, ¿eh? ¡Un ojo, güey! Me está viendo Ahí está, ya se fue, ya se fue, ya se fue Ya estoy a nadie llegar, tú Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, güey Está todo bizarro este Snap, güey Pensé que iba a estar más tryhard Noche 3 Pero no creo que sea eso ¡Ay! ¡Hijo de Dios! Espérate, estaba leyendo, pinche baby Don't let them see you ¡Chingado! Entonces, sí, sí tenía razón Es tapar los ojos Tapar los ojos Pero yo creo que rapidísimo, tú Ahí está ¿Hasta acá? Aprecieron más ojos, tú Uy Acá hay otro De momento no ha aparecido otro Ah, mira, 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 mira Espérate, ponte acá Ahí está Esto Lo voy a poner acá Espérate, muévete Está acá Rápido Creo que arriba apareció otro, ¿no? No, solo está ahí abajo Uy, uy, uy No había visto este, güey En sí no da miedo Si no, como que te espera, ¿sabes? No es miedo, miedo Ahí está Vale, ya son las 4 Sí aguanto, sí aguanto Vale, acá, acá apareció otro Ahí está A chingar a su madre Espérate, acá hay otro, acá hay otro, güey Acá hay otro, acá hay otro Uy Uy, güey Ay, cabrón Como que están spameando más, tú En medio Acá, 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 güey Güey, apenas si se distinguen, tú Apenas si los alcanzo a distinguir Vale Todo piola acá Mira, acá hay otro Ya me lo van a las 6, tú Ya me lo van a las 6, pero no me puedo ir a salir, tú Sí, me va, pendejo la cago, feo Abajo En medio Arriba No No, piola acá Acá apareció uno ¡Ay! ¡No mames! Oye, güey, está muy sencillo esto Y volvemos a ver esta noche, ¿no? Hola Eh... Juega mi juego Por favor Ventilación Ah, no Jodas, güey ¿Y esto? Espérate ¿Y aquí cómo? Ah, vale, 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 vale Se me fue Se me fue No, se me fue el otro ¡No! No sé cuál es la puntuación que tengo que llegar, güey Creo que solo es este Pero no me dice la puntuación a la que tengo que llegar, tú ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! Se está poniendo rojo, eh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí, güey? ¿Y ese screamer innecesario, güey? ¿Por qué? Llevo 24, tú ¿Será que tengo que llegar hasta 100? ¿Pero qué, güey? Vale, si tengo que llegar a 100 Va a estar muy cabrón, eh Vale, creo Creo que me mataron por culpa de la ventilación Sí, fue por culpa de la ventilación que me mataron ¡Uy! ¿Será que es como los phantoms del FNAF 3? Cada que me atacan se pierde la ventilación ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! Güey Cada vez me cuesta más atinarle La ventilación, la ventilación, la ventilación ¿Qué? ¿Ya estuvo? ¡Ah, estuvo! ¡Qué pedo! ¿Y esta especie de cockpit toda rara? ¡Qué pedo, güey! Espérate que yo nunca jugué a Undertale, güey Yo nunca jugué a Undertale Dame chance No, no, no Me cargó la chingada ahí, güey Te voy a ir por abajo No llego, no llego ¡Ay, cabrón! ¡Bru! No, no, no Voy a chocar, voy a chocar No, ya se fue ¡No, no, 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 no! ¡Wey! ¡Un pixel! ¡Un pixel, güey! Voy a ir ¿Voy a hacer esto? ¡No, no, 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 no! Voy a hacer mangos Voy a hacer mangos ¡Bru! ¡Bru! ¡Un pixel, güey! Luego arriba, ¿no? ¡Arriba! Ni por arriba, ni por abajo Ni por arriba, ni por abajo No, no, no Valió, valió, güey ¡Uy, es que un perro pixel, güey! ¡No me puedes perdonar un perro pixel, güey! ¡Un pixel así de minuto, güey! ¡Aquí abajo! Esta es la buena Yo lo siento ¡Ojo! ¡No manches, güey! Ahí está A la primera, güey A la primera Última noche Presiona P Para golpear a Bidi A ver Claro que sí ¡Toma! ¡Vamos! ¡Le damos! ¡Toma, toma, toma! ¡Le damos, le damos, le damos! ¡Si se ve el teclado, ¿verdad? ¡Si se ve el teclado! ¡Wey! ¡Wey! ¡Mi tecla, güey! ¡Mi tecla, güey! es acá tenemos que alumbrarlo solamente para que se vaya es como el snap este cuando estamos con la parte de spin trap del muñequito no sé si no si debería entender pero si ustedes háganme caso lo que estoy haciendo lo que entendí donde lo escuchamos tenemos que alumbrarlo mientras trabajamos esto bueno 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 dame chance bien dame chance y estás poniendo agua que se queda perdiendo ya estuvo bueno me vas a dejar terminar o no pero te parte 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 que estudia nada vídeo y ya déjate morir y estuvo frío hay mis ojos vete a poder que alguien en esa madre no dijo ope buenos días o